Iván Solís Esquivel, presidente de COOPC Proma RL en Pérez Celedón, fue nombrado como vicepresidente del Consejo Nacional de Producción en marzo anterior. Solís es el representante de las organizaciones de pequeños agropecuarios en el Foro Mixto. El generaleño afirma que hace su mayor esfuerzo para beneficio de los productores. Bueno, de mi parte, gracias a Dios, a través del Foro Mixto, represento los pequeños y medianos productores en la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Producción. En días atrás, por parte de una nueva ley que modifica la ley orgánica del Consejo Nacional de la Producción, a través de la OCDE, nos mandan a modificar y, en mi caso, quedo electo como vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Producción. Como representante de una organización de granos básicos, sabe que en el pasado se tuvieron muchos inconvenientes para colocar el producto. Ahora se tiene un mayor respaldo y los esfuerzos se centran en el tema de pagos. Claro que sí, es un reto muy, muy enorme porque una de las debilidades que presentamos a nivel institucional es la lentitud con la que se realizan los pagos a los proveedores, a los de base primaria y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en proyectos muy importantes, en proyectos de podernos articular más con el Ministerio de Educación para generar un pago centralizado y evitar que esos tiempos de pago sean tan largos y se disminuyan hasta un 30 días o 60 días máximo. Solís dijo que el CNP se ha convertido en una institución que les apoya. Era uno de los del talón de Aquiles, por decirlo así, pero gracias a Dios el CNP nos ha dado mucha oportunidad a los pequeños y medianos productores y dentro de la ley orgánica del CNP hay una obligatoriedad de la institución pública de adquirir producción nacional. Entonces, todo lo que está dentro del CNP, gracias a Dios, es 100% de origen nacional, 100% producido en Costa Rica. ¿Este nombramiento es por cuánto tiempo? Este nombramiento es por el tiempo que yo permanezca dentro de la Junta Directiva. Mi nombramiento a través del foro mixto fue por dos años, el cual vence en julio de este año, pero con la nueva ley va a venir una nueva elección y la fe es volverme a reelegir o proponerme nuevamente como candidato. Su nombramiento es hasta julio, por lo que espera nuevamente proponerse para continuar.